Hola, presidente, buenos días. Sí me gustaría que si usted anuncia la posibilidad de que el Senado ejerza su facultad de no aprobar o no avalar esas renuncias, ¿cuáles serían los efectos para los ministros? Es que ustedes incluyeron este periodo para que renuncien en el séptimo transitorio de la Constitución. Así es. ¿Para qué ponen en la Constitución un plazo para que renuncien si no les van a aceptar la renuncia? Por eso, por eso, por eso. Y es nuestro derecho aceptarlo, ¿no? El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, enfrentó una de sus conferencias de prensa más intensas hasta la fecha, destacando por la presión directa ejercida por parte de la prensa. Esto ocurrió tras la noticia de que varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarían considerando presentar sus renuncias antes de finalizar el mes. Este movimiento busca asegurar las pensiones millonarias a las que aún tienen derecho, incluso con las modificaciones de la nueva reforma al Poder Judicial. El ambiente en la conferencia se tornó tenso luego de que Noroña sugiriera que, así como los ministros tienen el derecho de renunciar, el Pleno del Senado podría ejercer su derecho a rechazar dichas renuncias, agregando una capa de complejidad a las decisiones del Poder Judicial. La insinuación generó una respuesta inmediata de la prensa, que con un tono crítico y a menudo confrontativo, buscaba respuestas directas del senador. En este contexto, Fernández Noroña, visiblemente consciente de la tensión, hizo pausas frecuentes y reflexionó cuidadosamente en sus respuestas, demostrando su habilidad para navegar las preguntas que se volvieron cada vez más provocativas. Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las anforjas llenas. Podemos no aceptar sus renuncias, podemos no aceptar sus renuncias. Hola, presidente, buenos días. Sí me gustaría que si usted anuncia la posibilidad de que el Senado ejerza su facultad de no aprobar o no avalar esas renuncias, ¿cuáles serían los efectos para los ministros? Bueno, yo no especularía, nada más digo que es una cosa... No, pero no es especulación porque sí tiene efectos, ¿no? Pues no lo he revisado. No lo he revisado. Este, ¿cómo se van a ir? Entonces, nosotros podemos valorar eso, hay tiempo. Es que ustedes lo incluyeron en este periodo para que renuncien en el séptimo transitorio de la Constitución. Así es. ¿Para qué ponen en la Constitución un plazo para que renuncien si no les van a aceptar la renuncia? Bueno, ellos deciden lo que consideran conveniente, nosotros podemos hacerlo propio. Pero el plazo lo pusieron ustedes en la Constitución. Por eso, por eso, por eso. No estoy diciendo que no se los vayamos a reconocer, yo estoy diciendo que podemos no aceptárselos. Porque, de lo contrario, la única causa que podría proceder para que ellos renuncien es que hay una causa grave. Y ellos han externado que ellos no tendrían una causa grave para renunciar, y por eso lo hacen en este periodo, en el que ustedes pusieron esa oportunidad desde la Constitución para que ellos renuncien. Bueno, pues ellos dicen que no tiene validez, pues que no le den caso, ¿no? Y no es con validar desde la presidencia del Senado que no tiene validez y no la aceptan. No, no me parece que esa sea la conclusión, pero si esa es la conclusión que tú tomas, yo la respeto. No, presidente, a propósito de conclusiones, yo quisiera preguntarle si esto ya fue un asunto planteado en el Senado Parlamentario. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. No es una decisión tomada. Y mi respuesta es que no es una decisión tomada. Por eso, yo ya respondí, no es una decisión tomada. Ya respondí, no es una decisión tomada. ¿A cuánto, no sé si ustedes tengan ya algún estudio, alguna estimación, de cuánto sería el retiro económico de los ministros y ministras con el que se irían? Por ejemplo, hay un ministro que ya sabe en diciembre, ¿no? Y se va a llevar todo en noviembre. Entonces, si hay algún estimado, si en el futuro nos pudiera compartir, ¿cuál sería la bolsa económica que se irían en el retiro a estos ministros? Los checos, pero se van con su salario actual de ministros y ministros. Y prestaciones, son dos suburban. Lo dijo en su momento, recordarán que Ricardo Monreal. Cuando era senador, dio a conocer todo lo que tienen y todo lo que se llevan cuando se retiran. Un cálculo lo haremos, se los ofrezco, porque no hemos hecho un cálculo al respecto. No estoy claro de eso, no estoy claro de eso. Sí, lo reviso, lo reviso. Solo esperaríamos, senador, que nos dijera. Pero seguro lo amparan, si fuese el caso. Lo dudo. No tienen llenadera, adelante. Solo esperaríamos que nos dijera el por qué o el para qué no aceptar la renuncia. Ya lo dije. Una declinación no es discutible. Una renuncia, ni siquiera tienes que argumentar la razón. ¿La aceptas o no la aceptas? Eso es parte de un procedimiento en cualquier lugar. Tú renuncias a tu medio y tu medio te dice, no, no, ¿qué siento? ¿Y mío? Por eso, por eso. No, pero no es que lo corran. Yo estoy hablando renuncia. Bueno, yo puse mi ejemplo. Yo voy al pleno y les digo renuncio. Y el pleno me dice, no. ¿Por qué? Pues porque no les da la gana de dejarme renunciar, punto. Es derecho del pleno no aceptar mi renuncia. Pues nada más faltaba. O sea, yo puedo hartarme de que saquen los megáfonos y me lo pongan. Ya estoy viejito y me hagan ruido y todo y tal. Los acuse de contaminación ambiental y digo, ya no puedo más. Me voy. Y el pleno me diga, aguántese. Ahí tiene que estar un año. Pues es su derecho. O sea, ¿no? No. Por eso, por eso, por eso. Y es nuestro derecho aceptarlo, ¿no? Es nuestro derecho. Pues ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo. Si no queremos, no queremos. Y si queríamos, queremos. Ya veremos qué hacemos. Bueno, perdónenme que insista ahí un poco tarde. Pero estoy en la conferencia. No quiero que me haga mi chamba. No, dime. Pero sí quiero tener bien claro lo que están preguntando. Porque el artículo 1, el artículo que pasa que es el segundo transitorio, les da esta posibilidad y les dice, si renuncian antes, se van con todos y ya no están costos. Sí, sí, sí está discusión. Pues porque todo está discusión. Pues si toda la reforma está discusión, si no respeten que los jueces elijan, si no respetan que los magistrados elijan, si no respetan nada, si no respetan el marco constitucional, todo está discusión. Es que son muy simpáticos. No está discusión que se retiren con sus saberes, pero sí está discusión que se elijan las personas juzgadoras. Pero sí está discusión, ¿qué se elige y qué no se elige? Pues si está discusión, está todo a discusión. A mí me parece. Es mi conclusión. No sé si esa será la conclusión del pleno. Yo no puedo hablar por el pleno. Pero el pleno tendrá que recibir en su momento y tendrá que decidir. Y existe la posibilidad de que se acepten y existe la posibilidad de que no se acepten. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ay, perdóneme que yo le explica. Por eso, por eso. Pero todas las dispos... A ver, a ver, dice... Tendrían que reformar el presidio. Sí, por eso. Pero dice el senador, el ministro González Alcántara, que no se elijan las personas juzgadoras. Y dice que se deben elegir. El primer domingo de junio de 2025. ¿Aparele esta discusión? Pues todo está discusión. Pues sí, todo está discusión. Bueno, yo ya respondí. Por más que me sigan preguntando, no voy a responder una cosa diferente. Yo ya respondí. Y ya respondí. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que una renuncia se puede aceptar o no se puede aceptar. Yo no soy el pleno y estoy diciendo que el pleno puede aceptarlas o puede no aceptarlas. Es lo único que estoy diciendo. Cada quien puede sacar las conclusiones que quiera. Así como yo saco conclusiones de lo que decide el ministro González Alcántara, pero no ha decidido el pleno. No lo ha decidido el pleno. Yo no estoy decidiendo nada. Yo estoy hablando de escenarios hipotéticos. ¿Esto es una postura política, una respuesta a lo que el ministro Alcántara está planteando? ¿Por qué dices sí a los ministros sí? No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que estoy diciendo es que no pongan en mi boca palabras que no he dicho. Sí por eso, pero yo respondo con mucha tranquilidad, hombre. No estoy... Bueno, pues a ustedes les parece que no me veo muy tranquilo, pero estoy muy tranquilo. Y muy tranquilo les digo. Ya respondí. En el caso de los ministros, les digo, apenas nos llegue, se los informamos. No, 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 no necesariamente hay, o sea, al pleno no. No, a ver, a ver, yo estoy haciendo un compromiso con ustedes. Y mi compromiso es que a las seis de la tarde entregamos corte y que evidentemente las renuncias de los ministros no deben esperar a las seis de la tarde, sino que en el momento que nosotros lo sepamos se los comunico, ¿no? Cuando lo presentaremos al pleno, eso lo resolveremos. Sí, porque hay plazo, hay plazo. Yo vuelvo a insistir, también ya lo habíamos. Bien tranquilo, le contesto, por más que digan que no. A esta hora, siendo las once con cincuenta y seis, ningún ministro o ministra ha presentado su renuncia. Oiga, senador, con esta tranquilidad que tiene usted. Que me caracteriza. Sí, que le caracteriza. El pleno, si el pleno determina no aceptar las renuncias, ¿esto implica que los magistros, los ministros no se llevarían todo lo que les correspondía? ¿Eso implica que no la aceptaría? Ya veremos qué decide el pleno. Gracias. A pesar de la intensidad de las preguntas, el senador logró mantener la compostura y salir airoso. Su habilidad para esquivar las cuestiones más polémicas le permitió surfear la conferencia. Un logro nada sencillo dada la presión de los periodistas, especialmente en lo relacionado con la posible renuncia de los ministros y la polémica sobre las pensiones. Esta intervención dejó claro que Noronha, aún frente a escenarios complejos, sabe defender sus posturas y su liderazgo en el Senado.